Parientes, parientes a la fuerza esta. Esta es mi condena. ¿Está buscando, chula? ¿Tú quién eres? Este es tu lugar privado. Me debes muchas, así que vas a tener que hacer lo que yo te diga. Alan y yo estuvimos leyendo todas tus conversaciones, ¿ok? ¿Cómo? No puedo. Pedro está muy bien, pero extraña a su mamá y quiere verla. ¿Pero qué pasó? Hace rato siento que hice algo para enojarte. Les organicé un lanchecito a los dos. Con este meet and greet vas a tener todas las oportunidades para tener las mejores imágenes para tu mega reportaje. Todos somos Hashtag Candy. ¿Tú crees que podría tener otra oportunidad? Yo voy a ir con fans, no con Andy. Ya me siento muy incómoda con ese tema. Mi mamá se puso muy mal otra vez y no quiero ir sola. Por favor, ven conmigo. Nosotros queremos pertenecer más a su organization. ¿En serio te enamoraste de la hija de Daddy? A mí esa muchachita me da mala espina. Mi sobrina te va a dar un h... ¿Un qué? Tú eres mi amigo. Tú me gustas. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, perdón. Mira, no. Tu ángel solamente te venía a ver porque se sentía culpable de lo que me estaba haciendo a mí. Ya le tienes que decir lo de tu dinero. No se puede llevar el crédito. Es que hay una razón por la que no puedo estar con Andy. Él no me gusta, me gustas tú. Yo te amo a ti. ¿Qué está pasando? Leticia y yo volvimos. ¿Cómo que volviste con Leticia? Carmen, entiéndeme, por favor. Por el bien de nuestra familia decidimos darnos otra oportunidad. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Pero lo acabamos de hacer? ¿O sea, que era yo tu despedida soltera para estar con ella? Claro que no. Mira, Carmen, yo lamento muchísimo que te estés enterando de esta manera, pero pues un revolcón no se compara con una relación sólida. De verdad siento muchísimo lo que estás pasando. ¡Cállate! ¡A ti nadie te está hablando! Carmen, entiéndeme, por favor. ¿Qué espero? Espero que no te quieras volver a quitar la vida por ella. Carmen, yo siempre te amé. ¿No lo puedo creer? ¿Te pegó? ¿No? ¡Oh! No. Esperate, tal vez, tal vez. Tienes que tú también me amas. Pechito, pechito, pechito. No, 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 espérate, no te vayas No te vayas a la cádata tantito conmigo, por favor Si es que tú eres el amor de mi vida Tú eres mi razón de ser Mi existir La luz en mi camino El amor Sumi, es neta, ni siquiera puedes hablar de lo borracho que estás, en serio Betito Betito Betito, Betito ¿Qué es? 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 Ah, Betito Perdón por haber llegado tarde, pero es que tenía un compromiso No, no te preocupes ¿Cómo está? La pobre lleva horas así Hola, Michelle Perdón que no podía llegar antes, pero aquí estoy ¿Cómo te sientes? Andy, no creo que logres nada Yo ya intenté de todo para hacerla reaccionar, pero la señora Michelle no quiere hablar con nadie Clio sigue aquí en el hospital No, se fue hace horas La verdad se veía muy triste Seguro le afectó ver mucho a su mamá, sí Y llegué y le declaré mi amor y le dije que lo amaba y que quería estar con él Y que Andy no me importa Y en ese bajo Leticia con una bata roja Y... Él me dijo que iba a regresar con ella No, ¿cómo creer? Sí Y... Y bueno, y... No sé, le di una cachetada No sé si estuvo mal No, pues claro que no estuvo mal Porque fue lo que sentiste, ¿eh? Esto que estás pasando y esto que sientes, pues, es un dolor muy profundo Porque estás perdiendo al hombre que tú amas Lo siento mucho, ¿eh? Ya sabes que te quiero Carmen era mi amor Mi vida Acabé con ella y nunca me lo voy a perdonar Mira, hasta cierto punto, pues, la entiendo porque... O sea, se debe sentir fatal después del ridículo que hizo Y si tú quieres ir a hablar con ella, yo no tengo ninguna objeción I really trust you Mejor que deje las cosas así Carmen jamás me dejaría acercarme a ella Bueno, y con justa razón Nadie en sus cinco sentidos lo permitiría Y menos después de todo lo que dijo para nada Leticia, por favor No, George Yo te estoy diciendo las cosas no con el afán de molestarte Yo voy a respetar lo que tú decidas Y mucho más ahora que estamos reconstruyendo algo juntos Necesito estar solo Apologies por no haber sido un good lover Lara, Alan podrá tener más experiencia que yo Pero tú fuiste mi primer amor Era virgen Era virgen Era virgen Este... Pero... Pero eso no fui lo que esperabas Pero, Lara, yo te amo Y quiero ser especial Para ti No, papito chulo Ahora sí Te valiste A ver si con esto entiendes De una vez por todas que conmigo No se juega Vale ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¡No estoy! Hola, princesa Hola Bueno, que me desperté para verte así de bonita, ¿eh? No, pues qué bueno que alcancé a maquillarme Porque si no, Ibu Ay, cálmate tú, Ibu Si tú con maquillaje y sin maquillaje Eres la princesa más hermosa del universo ¿Amá? ¿Qué sorpresa? ¿Qué hace usted aquí? Lara y mamá Rosa me dijo que estaba trabajando Pues sí, pero vine porque para los hijos siempre hay tiempo Y además porque tengo que hablar contigo Ah A solas Ah, bueno, les traigo algo de tomar entonces Sí, princesa, gracias Con permiso ¡George! ¡George! Mi amor, ¿dónde estás? ¡George! ¡María! ¡María! Ay, dígame la señalete ¿No has visto dónde está el señor George? ¿Salió? Ay, pero no me dijo dónde iba Ok, gracias No, ya te puedes salir, gracias Ay, si ya me voy Pues mira, hijo, yo no quiero que me malinterpretes Yo estoy muy agradecida con la paz por cómo te ha cuidado ¿Y luego? ¿Por qué entonces la trató tan cortante? Porque no me gusta cómo te quiere, no más para ti Así todo... Bueno, mira Necesito preguntarte algo Y quiero que me contestes con la verdad Sí, dígame Esta chamaca y tú Sí Han... este... Que... Que se han tenido el... Este... ¿Qué? Intimidad ¿Cómo dices eso de intimidad? No, hombre ¿Cómo crees que yo te voy a andar contestando esas cosas? Yo soy un caballero, tú me enseñaste eso No, claro que me vas a contestar, Pedro José Dime la verdad La chica está ahí Tú, este... ¿Qué? Pues ya... ya se... Se... Se conocieron Como dice en la Biblia Sí, sí, sí Ya ¿Y? ¿Y se tomaron sus, este... Pues... ¿Qué? Sus precauciones Ah, te... Pues obvio No, obvio Es que bueno Porque no quiero más problemas en la familia, ¿eh? ¿Y qué tipo de precauciones? Pues traía mi estampita de la Virgen María Mi hijo solo sirve de narda Ah, ya Mira, mi niña La cosa está así, ¿eh? Ya le pensé muy bien Ya le di vueltas Y esta es la solución Yo y en adelante, ¿eh? Yo voy a ir todos los días Al lugar donde trabajas Y te voy a pedir a ti Así como... Como en exclusiva Para que no me estés conmigo Y no tengas que soportar Las porquerías y cochinadas De los que la gente Esos puercos Que van a buscar cosas lascivas, ¿eh? ¿Y no será que usted se quiere Aprovechar de mí? ¿Qué? 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 ¿Qué costas tiene tu chamaca? ¿Eh? ¿Tu lulata? ¿Cómo crees, santo cielo? No, claro que no, ¿eh? Ay, no se haga Que usted lo vi hablando con Néstor Ya los dos habrán puesto de acuerdo Para jugarme sucio No, eso sí que no O sea, sí, sí Estuve con él No para jugar sucio Pero sí estuve con él Porque estoy planeando una cosa, ¿eh? Lo estoy manipulando yo Así como para meterme Como un serpiente en su cabeza Y treparme a la organization, ¿eh? Y de esa manera Voy a salvar al Kevin ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿O qué gustaría hacer algo por mí? Pues Es que yo tengo una hija De repente es tan inocente De repente es tan brava Así como tú, ¿eh? Ella es tan chula Y me recuerda tanto a ti Que yo haría lo que sea Por hacerla feliz, ¿eh? Es por eso que te quiero ayudar No más Pero, pues Tienes que confiar en mí Ay, Margarita, ¿ya te vas? Pensé que te ibas a quedar A tomar un bubble tea Pues yo no sé Lo que es eso del bubble tea Pero De cualquier modo Yo tenía que decirte una cosa ¿What is it? Mira, mi hija Ya me enteré de tu sorpresita Y la verdad es que Yo no me trago el cuento ese De que Estás cargando Una bendición de mi Pedro Acepta de una vez Que lo que estás haciendo Es tratar de manipularlo Para tenerlo junto a ti, ¿verdad? ¿Excuse me? Nada de excuse me Ni que la canción, no No, un hijo Es lo más sagrado Que puede existir, mi hija No un objeto Para andar teniendo A las personas ahí al lado ¿Qué cosas tan horribles Estás diciendo? O sea, ¿de verdad crees que Yo soy capaz de caer Tan bajo, suegra? No No digas nada Está bien Tú me estás juzgando a mí Por mis errores del pasado Pero dime una cosa ¿No crees que una niña como yo Tiene muchas mejores opciones Antes que Pedro Si quisiera embaucar a alguien Con un hijo? ¿Qué estás diciendo, eh? Mira, Margarita Pedro y yo nos queremos Y este bebé que está aquí Adentro de mí Es fruto de ese amor Pero está bien Me estoy dando cuenta La clase de abuela Que le espera a mi hijo Qué horror No Ya Alan, es neta Vas a hacer eso Sí, sí Párame Dude No sabía que me admiraras tanto, eh Cuando quieras te doy unas clases Para que seas un máster en la cama ¿De qué hablas? Alan Stop it, ¿sí? Lo vas a humillar aquí Enfrente de todos Pero si estoy tonto Se comillas, Rolito A ver, Alan What are you talking about? Hablo de Tommy's confession, ¿no? ¿Cómo era? Ay, Lara Perdóname por no haber sido Un buen amante A lo mejor Alan Es más experto Pero tú Tú eres mi primer amor A ver, imbécil O sea, ¿qué? ¿Le estás agarrando El celular a Lara otra vez ¿O qué? Tommy ¿Eh? A ver, ¿te calmas? ¿Te calmas? ¿Por qué Alan no hizo nada, eh? Más bien, dile ahí A tu amiguita, Larita De verdad, ¿eh? Mira ¿Qué? Mira Mira lo que andas subiendo tuyo Estas son tus intimidades ¡Pera, Virgen! ¿Qué onda? Cuéntanos tú ¿Qué me ven? ¿Qué me ven todos? ¿Pili? No, pues Mande, ¿qué se les perdió? Les vienes una vida Pueblerinos No te pases Quiero que me trague la tierra A ver, no Primera, no juegues con eso Porque, pues, aquí sí Pasan terremotos Y en segunda Carmen Carmen, tú ya tienes Todo lo que se necesita Para salir adelante ¿Qué es eso que tengo? Pues voluntad Y un par de ovarios Y los tienes bien puestos Querer es poder Ay, no sé Además, estoy súper confundida Es lo peor Que no sé qué hacer Carmen Carmen, tienes que olvidarlo ¿Sí? Tú no te puedes estar aferrando A un amor Que te está haciendo Tanto daño ¡Mírate! Adelante Carmen, ¿podemos hablar? ¡Gracias!